Una nueva cuadra de pavimento, la verdad que contentos de poder seguir con este plan de obras, un plan de obras muy ambicioso, un nuevo ingreso a la ciudad pavimentado, esta vez por calle Castellano. La verdad que continuar con estas obras a pesar de la pandemia, momentos tan difíciles para toda la población de nuestro país, la verdad que es un gusto poder seguir trabajando y una obra que a pesar de haber caído lo que es al gobernador dar de baja todo lo que es el Promud y nosotros decidimos continuar con estas obras financiándose desde el municipio a los vecinos y también en esta misma obra recordemos que está la reconstrucción de lo que es el pavimento al frente de la terminal. La verdad que son obras que mejoran la calidad de vida, son obras que traen una nueva urbanización a sectores importantes. Bueno, es una zona donde estamos trabajando fuertemente con lo que tiene que ver con el cordón cuneta, con las nivelaciones. Dentro del cordón cuneta hay muchos vecinos que han pedido pavimento que seguramente también van a ejecutarse en los próximos días y la verdad que agradecer a todos los vecinos no solo por las dificultades de las obras sino por el acompañamiento constante que hacen a todo este tipo de trabajo que si no fuera por ellos no podrían realizarse. Estas son obras de las que mejor aumentan la calidad de vida de los vecinos y no es usada solamente por los frentistas sino por la totalidad de la población de la ciudad. Por eso son tan importantes y bueno, continuar con este ritmo de obras la verdad que es importante y es fuerte para la ciudad en los momentos en los que se vive. ¿Cómo se va a establecer los montos que le corresponden pagar a cada frentista? No, hay una ordenanza sobre ese tema, hay una ordenanza que tiene que ver con la pavimentación urbana y que es la que da los distintos tipos de formas de pagos una vez que se termine la obra, una vez que se dé el final de obra. Siempre recordamos que posteriormente a que se termine una obra vienen las verificaciones por cualquier inconveniente que pueda haber y que tenga que repararse y después de eso se envía justamente la notificación a cada vecino que se acerca al municipio y tiene las distintas formas de pago que establece la ordenanza. ¿Intendente de esta cuadra de pavimentos fue una solicitud de los vecinos o fue una propuesta o algo ya establecido por el municipio? No, hubo una solicitud de los vecinos en su momento cuando se empezó a hablar sobre la obra del cordón cuneta ellos fueron los primeros que solicitaron el pavimento por eso se dejó fuera de lo que fue la otra licitación que tiene que ver con los cordón cuneta por eso esta se hizo de una en forma de pavimento. Recién comentaba que esta obra es paralela al ingreso de la terminal de ómnibus ¿Qué pasa con la calle, con ese acceso y ese ingreso, digamos, y también la saluda por Crucianelli? ¿El municipio puede arreglar esas calles? Esa es justamente la que está en la misma licitación que esta, una vez que se termina acá se levanta todo lo que es el pavimento de calle Crucianelli, creo que son alrededor de 60 metros no tengo exactamente el número, pero entre 60 y 65 metros que se deben reconstruir toda la calle Crucianelli y es una obra muy esperada por los vecinos desde hace mucho tiempo al igual que lo que es la esquina de calle San Luis y Sanguinetti que también va a reconstruirse, que era otra de las cosas que estaban en este programa Promudi que bueno, que el municipio va a financiar con fondos propios, ¿no? Después de estas obras de pavimento aquí en el barrio norte, ¿qué es lo que sigue de acuerdo al cronograma municipal? Bueno, tenemos distintos pedidos de pavimento que van a realizarse tenemos en esta zona también varios pedidos de pavimento que seguramente vamos a estar licitando en las próximas semanas porque es un avance que gracias a Dios los vecinos, viendo cómo se van ejecutando las obras viendo que van llegando a todos lados, se van pidiendo, se van juntando y se van haciendo ese pedido junto con el municipio y por eso agradecerle a todos los vecinos por estar siempre predispuestos a continuar con esta serie de obras que nos benefician a todos los anastronenses no solo los frentistas, si bien la diferencia en el frentista es el que más aumenta la calidad de vida, hablar del pavimento igual son utilizados por la totalidad de los anastronenses ¿Hoy por hoy qué porcentaje de cuadras pavimentadas tiene la ciudad de Amstron? Y hoy por hoy, la verdad que no tengo el número exacto sí sé que a medida que van aumentando, que va pasando la gestión vamos aumentando en un porcentaje alto pero también vamos abriendo nuevos loteos, nuevos lugares que hace que termine, que también disminuya por eso no tengo el número exacto pero estábamos alrededor del 60% ¡Suscríbete al canal! Intendente, este sector noreste de la ciudad está recibiendo varias obras por estos días pavimento en este caso, algunas cuadras de cordón cuneta y también se están llevando a cabo licitaciones por servicio de cloaca Exactamente, estamos abriendo justamente la licitación de cloaca en los próximos días durante esta semana que tiene que ver con una obra muy esperada por los vecinos en esta zona fundamentalmente la obra de cloaca que es la segunda obra que mayor nivel de vida cambia y se van a hacer en este caso por tercerización nosotros estamos trabajando en este momento por calle Floresta lo que es el centro sur de la ciudad y también licitamos para aumentar en lo que es sector noreste y en lo que es sector noroeste de la ciudad también se van a licitar la obra de cloaca y también estamos trabajando fuertemente con Nación para llegar al sector sureste de la ciudad que es toda la obra que siempre fue presentada en provincia y que bueno, que se está avanzando fuertemente desde con Nación para poder ejecutarla Usted el viernes mencionaba y recién lo decía también de 3 o 4 obras que estaban dentro de un programa provincial ¿Este programa provincial está caído definitivamente? ¿Se va a hacer cargo el municipio de estas obras? Exactamente, se cayó, lo dieron de baja desgraciadamente, o sea, el gobernador se ve que no tuvo como prioridad lo que tiene que ver con la obra pública, sino que lo definió dio de baja después de un año dio de baja el programa cuando estaban por empezar a ejecutarse en más de 100 localidades de la provincia se han caído sus proyectos y bueno, nosotros en este caso decidimos con el municipio de poder ejecutarlo con fondos propios y hacer la financiación que correspondía dentro de la ordenanza, hacerla al mismo municipio y en los casos que estaba, que incluía lugares donde no había contribución de mejora como es el tema del pavimento al frente de la terminal como es la reconstrucción de la esquina de Sanguinetti y San Luis, lo va a afrontar directamente el municipio ¿Este programa del gobierno provincial cayó o cambió y se modificó por el plan Incluir? No, 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 son programas totalmente separados cayó el programa del Promudi para pavimentaciones urbanas y abrieron otro Promudi que tiene que ver con la compra de computadoras, modernización de oficinas y compra de tecnología digital en fibra óptica para nosotros, bueno, las prioridades son distintas a las que tiene el gobierno provincial pero, a ver, entendemos que hay una necesidad de conectividad en distintos sectores de la provincia por lo que se ejecuta este tipo de programa pero para nosotros no tenía que ser excluyente uno de otro, podrían ejecutarse perfectamente los dos fondos, más teniendo en cuenta que el año pasado, donde estaba abierto el programa de obra pública, con el pago de los materiales la financiación de los materiales recordamos que el programa Promudi es un financiamiento que se hace a los municipios que se descuenta mensualmente en 36 cuotas y bueno, podrían ejecutarse perfectamente los dos y el gobierno provincial decidió darlo de baja y no conocemos las razones del porqué porque no es una cuestión de fondos vemos como el gobierno provincial está económicamente muy fuerte en estos momentos está con un montón de fondos en plazo fijo que podrían ejecutarse en este programa Promudi Intendente, por lo que podemos ver aquí a ciento y pico de metro hay un tramo que queda sin pavimentar sobre calle Castellanos ¿se estableció que va a pasar ahí en la altura de los Fonavis? Sí, momentáneamente, por el momento vamos a empezar a ejecutar lo que tiene que ver con el cordón Cuneta porque esa parte no tiene ningún tipo de nivelación se van a hacer el cordón Cuneta que también continuado desde que estaba en el mismo proyecto de Promudi que ahora lo vamos a ejecutar desde el municipio la financiación la vamos a hacer desde el municipio y tenemos varios pedidos en esta zona también de pavimentos que van a ejecutarse Este pavimento de calle Castellanos entre Ruta Nueva y Cufia y otras obras de este sector ¿cómo se complementan con el proyecto o con lo que tiene que ver con la obra de desagües pluviales? Exactamente, es muy buena pregunta porque justamente una de las cosas que siempre tuvimos en cuenta a la hora de ejecutar nuevas obras que tienen que ver con lo vial tenía que ver justamente con el escurrimiento de las aguas esto lo que hace es un ordenamiento en el sentido del escurrimiento superficial del agua de lluvia por decirlo de alguna manera y hace que podamos nivelar y podamos mejorar todo lo que es el escurrimiento de las aguas hacia lo que es el canal noreste todas estas zonas recordemos que son las que van a desaguar hacia lo que es el canal noreste de la ciudad que viene avanzando que ya se han puesto todas las alcantarillas que se empezó con la construcción del canal en el último tramo que tiene que ver con justamente al noreste de la ciudad de Armstrong desde la ruta 178 hasta la ciudad de Armstrong y hace que esto mejore todo ese escurrimiento en un lugar donde teníamos muchísimos problemas de anegamientos y esto va a hacer que el escurrimiento sea mucho mejor y de forma más ordenada Ese canal que usted mencionaba es el mismo que conecta con el canal de calle Paraguay que pasa por debajo de ruta 9 y conectaría con el canal de calle Paraguay Exactamente, ese es el canal noreste de la ciudad y es el que termina desaguando el agua de las 9 manzanas que están en el sector noreste de la ciudad Y hoy por hoy el canal de calle Paraguay ¿cómo está funcionando? Bien, en este momento está funcionando bien todas las lluvias que hemos tenido hoy todavía sigue con las bombas cada vez que llueve se tiene que prender la bomba en el momento que se culmine con el canal noreste ya la bomba deja de funcionar que tiene que ver porque la bomba deja de funcionar que se ac�� sea CC por Antarctica Films Argentina